Me dicen que soy machista porque yo hago en tu canto Me dicen que soy machista porque yo hago en tu canto Machista es una mujer porque le gusta un mayo Machista es una mujer porque le gusta un mayo ¡Ay bendita sea mi mamá! ¡Una bebé, paipobá! ¡Ay, bendita, serve mi mamá! ¡Una bebé, paipobá! ¡Ay, bendita, serve mi mamá! ¡Una bebé, paipobá! ¡Una bebé, paipobá! ¡Una bebé, paipobá!